Ven con nosotros y ahora salta Muerete al ritmo My party people Ven con nosotros y ahora salta La fiesta ya está aquí We've got everything you need Ven aquí y ahora salta Miradnos, ven y nos estáis Estamos acá, ¿saben qué? Preparándonos para el primer show de Buenos Aires Ya hemos empezado la fiesta en Latinoamérica Así que, ¡os esperamos! Sí, muy contento, nos estrenamos Estamos lichos emocionados por empezar La etapa de Latinoamérica de Violeta Line Esta es la escalera que nos lleva al escenario a nosotros y estamos a punto de subir la primera vez para arrancar la gira de Latinoamérica Saben que soy lich, estoy nervioso, es verdad Vamos a ver cómo está la gente de Latinoamérica Hoy arrancamos en Buenos Aires y nos quedan muchas ciudades por recorrer, así que los queremos vamos a ver a todos y los retiro a los que vamos ¡Les mandamos un beso! Salta, la fiesta ya está aquí We've got everything you need Oh, ven aquí y ahora Salta, salta Ven, ven con nosotros solas Salta, ven, ven con nosotros solas Salta, salta Ven con nosotros solas Ven con nosotros solas Ven aquí y ahora Salta Ya libérate Ya libérate Ves te está gustando Sigue bailando Hasta el amanecer Para disfrutar Está todo listo Sigue en mi ritmo Y déjate llevar Eh, eh, eh No tienes que temer Eh, eh, eh No vas a caer Esa donde vas Ya no hay gran edad Y ahora Salta, sal Muévete al ritmo My party people Oh, 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 oh Ven con nosotros solas Salta La fiesta ya está aquí We've got everything you need Oh, oh, oh Ven aquí y ahora Salta, salta Ven, ven con nosotros solas Salta Ven, ven con nosotros solas Salta, salta Ven con nosotros solas Ven con nosotros solas Ven aquí y ahora Salta Si andas un canto y ya has encontrado Al grupo que te hace soñar de pie Que está cantando, bailando Se siente bien Dj ven, dale el play y ponla otra vez El sonido del milenio Teres pega del suelo Más allá del cielo Y te lleva al espacio exterior Dale Ven con nosotros solas Salta Muévete al ritmo My party people Oh, oh, oh Ven con nosotros solas Salta La fiesta ya está aquí We've got everything you need Oh, oh Ven aquí y ahora Salta Salta Bueno, espero que hayan disfrutado mucho los shows acá en Buenos Aires La verdad que fue muy emocionante para mí Haber vuelto a mi casa Y bueno, y ahora los espero por toda Latinoamérica Y espero que disfruten mucho y disfruten mucho y disfruten la vida Los quiero Con nuestros ojos solas Pene y aquí y ahora Salta ¡Suscríbete al canal!